Hola que tal, como están? Soy Alexander Zavala de Cabañas y Hoteles en Coveñas el grupito que tenemos en Facebook y también me pueden encontrar en Viajar a Coveñas en Facebook, Instagram y en este canal que se llama Cabañas y Hoteles en Coveñas hoy les voy a mostrar una belleza de cabaña que queda aquí al frente de esta belleza de playa estas son las playas de la segunda encenada, es una de las partes que nos tocó a nosotros y hoy les voy a mostrar esta belleza de sitio, se llama Cabañas de Rita Isabel es una cabaña que queda aquí justo al frente de la playa, tiene una belleza de vista, una belleza de playa tiene esta belleza de zona verde que justamente estamos cuadrando, hace poquito la estamos organizando para que ustedes cuando vengan estén bien cómodos, es una cabaña que tiene aproximadamente capacidad para 35 personas y tiene varias habitaciones, cada una con televisión, baño privado, aire acondicionado y wifi estas habitaciones, aquí les voy mostrando un poquitico sobre la sala, sobre lo que estamos adecuando obviamente las estamos organizando apenas, son habitaciones dobles, triples, cuádruples, sextuples acá les estoy mostrando un poquitico sobre lo que hay, tendríamos televisión, tendríamos aire acondicionado baño en una de las habitaciones, por acá tendríamos otras habitaciones bien cómodas cada habitación tiene baño privado, esta es la única habitación que tiene baño en la parte de afuera pero sería baño solo para ella, tiene estas camas, cama doble, cama sencilla en camarote tiene otro camarote por aquí, tiene aire acondicionado y televisión como les digo su armario, tiene por acá cama doble, cama sencilla en camarote también aproximadamente, bueno acá caben seis personas, televisión, aire acondicionado y baño privado esta es la parte de la casa, aquí afuera tenemos otras habitaciones que estamos organizando en este momento y que pronto van a estar listas, tenemos la cocina que estamos organizando también una cocina sencilla pero que obviamente hay que cuadrar pronto, les estoy montando más videos acerca de esta cabaña y de cómo va quedando las bebidas, tenemos entrada directa, estas dos habitaciones se están organizando en este momento vamos a tener capacidad hasta para 35 personas, esta sería la salida a la parte de afuera estamos justo sobre la vía principal de Coveñas a Tolú, Tolú a Coveñas y bueno, esta es una de las cabañas que nosotros estamos alquilando a 35 mil pesos mínimo por persona este sería el precio mínimo que nosotros estamos cobrando para una estadía por persona aquí en la cabaña obviamente nosotros estamos alquilando también habitaciones, simplemente habitaciones para un grupo pequeño puede ser para 2, 3 personas, puede ser para 4, 5 y 6 personas en habitación entonces para que tengan muy bien en cuenta que ahí les voy mostrando todo lo necesario de esta cabaña de a poco, de a poco como vamos organizándola entonces este video lo estoy montando tanto aquí como en el grupo como en la página de la cabaña que se llama cabaña Rita Isabel, entonces les agradezco mucho haber visto este video y espero que les haya interesado, feliz tarde también